Tienen las camisetas a la cuenta de tres. Uno, dos, tres. Hola, soy Manju, soy artista visual multidisciplinaria costarricense. La historia de la música y la música. Aunque empecé a trabajar en este proyecto desde el 2013, Traje Humano realmente fue inspirado por un cuadro que pinté cuando tenía ocho años. Estaba completamente quebrada porque sufrí de bullying en toda mi etapa escolar, ya que no hablaba español cuando vine a Costa Rica. Traje Humano es un esfuerzo por reconocernos más allá de la piel, más allá de la diferencia de género, de etnia o limitaciones físicas que ante la inconsciencia provocan discriminaciones y agresiones comunes en la sociedad. En este proyecto consta de pinturas, de instalaciones y videos y performance que dialogan sobre lo que realmente somos por dentro, pero que no se puede ver a simple vista. Antes de exponer, en Madrid estuvo también en China y en seis diferentes espacios culturales de Costa Rica. Estamos todos bajo el mismo hechizo. La misma ilusión de que somos únicamente esto, el cuerpo, y batallamos día a día para reencontrarnos. Realmente soy una persona muy tímida y me asusta mucho la multitud, pero reconozco que esto es parte de mi misión, mi trabajo. Yo me siento siempre muy vulnerable porque mi trabajo no se trata como ignorar la problemática, sino magnificarla dentro de mi ser y expresarla. Y eso a veces me genera mucha ansiedad y dolor. Mi más grande reto como artista es no plasmar invenciones de mi limitada computadora, o sea, este cerebro humano. Nadie debe apropiarse de un concepto universal porque no es correcto patentar una verdad. Costa Rica es mi patria querida. Laurence éssis No hay nadie ¿Cuándo le falo? Sí Sí No hay nadie Mi dedicación al arte siempre hace una especie de entrega porque no lo hago por mí o para mí o sobre mí, sino para tratar de transformarnos en una sociedad más consciente. Por ejemplo, actualmente estoy trabajando en un proyecto sobre el medio ambiente que critica sobre nuestra sed y nuestra ambición por consumirlo todo. De alguna manera siempre he pensado que los artistas tenemos esa obligación de ser herramientas para aportar a resolver diferentes problemáticas del mundo. Quizás suene un poco cursi, pero mi sueño es que cada día el mundo sea mejor. Lo hago a través de mi arte porque es mi profesión. Así como otros también lo pueden hacer desde sus oficios con amor.